La adolescencia es una etapa predictora de aparición de problemas del adolescente con los miembros de su familia y entorno. La adolescencia está comprendida entre los 12, 17 años, 11 meses, en la cual el adolescente va a atravesar cambios físicos, cognitivos y emocionales, siendo así la dinámica familiar, el clima relacional donde el adolescente va a convivir. La Organización Mundial de Salud define el estado de ánimo como un tono o experiencia de ánimo desagradable. Frecuentemente el adolescente tiende a tener estados de ánimo negativos, en la cual va a presentar cólera, irritabilidad y agresividad. A nivel nacional, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, evidenció que un 43.3% de los adolescentes viven en familias disfuncionales. Y según la encuesta demográfica nacional, se han registrado 102 casos de violencia entre pares y entornos. Dentro de la investigación, los resultados, según las encuestas evidenciaron que dentro de la dinámica familiar, un 94.9% de adolescentes tiende a estar en familias, tiende a tener dinámica familiar promedio, mientras que un 32.4% de los adolescentes tienen estados negativos de adolescentes. Se recomienda a los responsables de la estrategia de salud de vida del adolescente, a la Dirección Regional de Salud de Puno, a tomar en cuenta los resultados de la investigación para capacitar a los profesionales de enfermería a fin de mejorar las competencias y estrategias de salud del adolescente. Y así tener un trabajo articulado con cada uno de ellos, llevando así todo lo que es adolescentes, padres y familias en favor del adolescente. La presente investigación estuvo realizada por los bachilleros en enfermería Yasmín Ángela Castillo Mamani y Edith Cayomamani Cayomamani, de la Escuela Profesional de Enfermería. El título que lleva la investigación fue Dinámica familiar y estados de ánimo negativos en adolescentes de la Institución Educativa Secundaria Industrial 32 del año 2022. Bueno, yo quisiera invitar a todo el público a que pueda revisar el repositorio de la Universidad Nacional del Altiplano Puno para más detalles de esta investigación tan importante que se realizó en la región de Puno. Muchas gracias.